Que triste historia, que triste historia, los chicos del norte, bailitas Salieron de Río Sución, dos grandes amigos Uno venía en la moto, el otro venía en el carro Nadie se lo imaginaba, lo que les estaba esperando Enrique venía en la moto, el carleto venía en el socorro Nadie se lo imaginaba, que la muerte andaba rondeando Nunca pensó Carlos su amigo, por lo que Enrique había pasado Nunca se imaginó Carlito, por lo que su amigo pasaba Enrique y Carlitos eran como dos hermanos Cuando ellos dos andaban juntos, cualquiera los envidiaba Roberto Perdomo Lozano y mi gran amigo, Eimer Duran en Bogotá Y ahí les voy compas Carlitos venía en el carro y todo parecía alegría De pronto en una vuelta, encuentra Enrique sin vida En una ciudad estelial, Enrique perdió su vida Ahora Carlitos su amigo, siente que se le acabó su vida Nunca se lo imaginaba, lo que a Enrique le pasaría Si ambos se vienen en el carro, Enrique estaría con vida Las cosas tienen su tiempo y esto no hay como negarlo Carlitos quería mucho a su amigo Por eso andaba de todos lados Carlitos Ramírez, mi amigo Lo siento mucho, mi hermano Mi nombre es Javier Orozco Y su fuerte le he sentido Quiero decirles a todos A familiares y amigos Y sobre todo a Carlitos Que Enrique él está vivo